Voy ya porque River se la ve Hola Hola Bro, gracias por el apoyo Palacio, palacio ¡Ay! ¡Sale! Escucho gente acá en el tapete ¿Qué tiene el micrófono? Tangalanga Ahí viene el otro del tapete ¿Qué tiene el micrófono, boludo? ¡Ay! ¡No lo puedo matar! Ese es el torneo El torneo del clan ¡Ay! ¡De verdad! Tres medio, tres medio Y vamos a meter ¡Igual! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! Amigo, tradeame ¿Dónde vas? ¡Ah! Antes era chévere hermano ¡Ay! 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 ¡Ah! Perdón No estoy escuchando a mí Te envío a un mil de culpados Estaba escuchando el tronco ¡Claro! ¡Quieto! 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 Palacio, palacio zentos ¡Puntaclar No! ¡Pachamall! ¡Qué cagada! ¡Ay! ¡Pasaron! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡ gorra! Lo tiene para el otro He rindado al lado ¿Viste el torrado? Krong Royale A dos manos Doh, les pide para el hordo Nooo Me cagas toda la jugata bro Me cagas toda la jugata bol X6 Boyy, boyy Los renosos han re muerto ¿ vão a ver? Ay..! San silencio Que no veo Bueno, es decir que no soy de San Silencio al menos No, no soy de San Francisco Jajaja, que tirado ¿Dónde está el otro boludo? ¡Tira el tornado! ¡Tira el tornado! Me río ¿Qué tirado que es? Me detonaron ¡La concha de su hermana! ¡Ay! 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 ¡Apela! 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 ¡Que viva! ¡Apela! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué acaba de pasar amigo? Me recuerdo esto Dile a de invalido boludo Si, pero es invalido boludo Eh, caberna, caberna Pegué más a bokeh al otro boludo ¡Eso! ¡Ay! ¡Vení! 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 . Y , ¡Ay! mmm que rico tenemos al 10 se cayó al 10 se rebaló al 10 mira 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 aprende de mi aprende lo mejor aprende lo mejor no 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 yo no aprende de nadie mira mira con este agarra no hay nadie dale Ayudof 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 Abod Adios nosotros desarmada tu expos i от ti a crack e Jajajajajajaf Cascu Quijos Están en iglesia, Estan en iglesia Están en iglesia, que lo vete El de tapete es menos 61 Te fue por ratas 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 Bien bien Parada, flaco, tanta cosa va tirada, tiramela dos Yo soy San Lorenzo, casi morido Pero como va a ser el San Lorenzo, hijo de puta Como que se da de la reserva de Sacachispa, culio Supome la verga, mocho de mierda Mucho maldana en SAGE goleta Goleta, es el mas grande üs om started running ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay! Ay, ¿qué pasó? ¡Entrás Gil! ¡La puta que lo repario, brudo! ¡Ay, no se muere más! ¡Arrame la arma! Ahí está, Dios mío Lo mataba más, chaval Pelotuda, me haré que se lo culeaba el Vader ¡Está aplatando, está aplatando! ¡Ay! ¡Está plantando! ¡Jualquila, boludo! ¡Paqueallo, paqueallo! ¡Paqueallo, paqueallo! ¡Paqueallo! ¡Paqueallo! ¡Jajajaja! 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 ¡Menos mal! ¡Ya me está! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Está muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! Ah, lo mataste justo después de que lo mató. Uhhh, sentate de culo. Sentate de horto, boludo. ¿Qué pasa esto? Bueno, para presionar. ¿Qué pasa este? Fue la cámara. ¿No está ahí? ¡Ay! ¡Son dos! ¡Amigos! ¡Qué me disparo! Amigo, le rompiste la cabeza a ese, boludo. ¡Ay no! ¿Estás re nervioso, boludo? Es más que no tengo eso. ¡No! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Mira vos! ¡Efecta, boludo!